El Carnaval de República Dominicana es una festividad colorida y vibrante que se celebra en todo el país. Durante este evento, que dura varias semanas, las calles se llenan de música, baile y diversión. El Carnaval Dominicano tiene sus raíces en la herencia africana y europea, fusionando tradiciones ancestrales con la cultura local. Cada región del país tiene su propio estilo y características distintivas. Lo que hace que este Carnaval sea único y diverso. Las comparsas, integradas por personas vestidas con trajes elaborados y coloridos, desfilan por las calles al ritmo de la música típica dominicana, como el merengue y la bachata. Los participantes muestran su alegría y entusiasmo mientras bailan. Y cantan, contagiando a todos los espectadores con su energía contagiosa. Además de los desfiles, el Carnaval de República Dominicana también. Cuenta con concursos de disfraces, presentaciones de grupos folclóricos, muestras de artesanía y deliciosa comida local. Es una oportunidad para celebrar la identidad cultural del país y promover el turismo, ya que miles de visitantes acuden a disfrutar de esta festividad. El Carnaval de República Dominicana es una experiencia única llena de color, música y tradición. Es una celebración que une a las personas, creando un ambiente de alegría y camaradería. No hay duda de que este evento es uno de los más importantes y esperados en el país y un testimonio vivo de la rica historia y cultura dominicana.